Bueno, por fin graba mi cámara, que estaba saturada de archivos de imágenes muy densos y no podía grabar para YouTube. Quería grabar el tema de los abdominales, los pectorales, los dorsales, los gemelos, los muslos, es decir, toda la musculatura y los huesos asociados. Resulta que ayer día me subo a un colectivo y tardé tanto en subir que le iba a pedir a las chicas de atrás que subieran ellas primero. No podía subir, mejor dicho, tardaba mucho. Y me siento en el colectivo y para disimular me toco las rodillas y me miran como diciendo, sí, es porque te duelen las rodillas que no podés subir. Yo me quedé pensando, digo, si no es por las rodillas, ¿por qué puede ser? Porque cuando yo voy a subir al colectivo, lo mismo cuando voy a bajar, me acuerdo de mi mamá cuando ella tenía 85, 87 años, que tenía la misma dificultad. Y yo creía que era por las rodillas o, digamos, no sé, por los huesos. Me quedé pensando, pensando, después me dan un asiento, digamos, se desocupa un asiento al final del colectivo, en otro viaje, al lado de la ventanilla, en el último asiento. Y para subir el escalón también, muy lento, ¿no? Algo que antes para mí era natural. Y, bueno, de ahí llegué a la conclusión que tenía otro problema. Yo había dicho que había tenido algo, me pasó. No sé qué me pasó, pero empecé a tener como una especie de sobrepeso en el pecho. Es decir, siento que me pesa algo adentro del tórax, como algo muy pesado, ¿no? Como si tuviera una carga más adentro para todos los movimientos. Y no sé si fue por un susto que tuve, si fue porque me senté en una silla y me caí. La silla estaba rota. Yo sabía que estaba rota, pero la había arreglado y se había vuelto a romper. Un golpe así, bastante feo, ¿no? Al caerse de la silla. Y la otra cosa era que había estado moviendo muebles. Yo tengo mucha fuerza. Mi cuerpo es muy raro, ¿no? Porque es muy débil de salud, pero puede desarrollar una fuerza muy grande. Hasta levantar un auto por ahí. Y entonces yo empecé a mover los muebles y los empujaba con el pecho. Porque tenía como un poder en el corazón yo. Y bueno, moví esto como hace un tiempo bastante grande atrás. Y de pronto empecé como a desfallecer, ¿no? Algo me dijo un parate. Y de ese momento de que moví todos esos muebles, de que me caí de la silla después. Había pasado varias... Me dio un susto bárbaro. No me pude recuperar del todo. Tuve un tiempo muy malo. Ahora ya ese tiempo peor, de peor pasó. Pero tengo eso nuevo ahora, que antes no tenía. Y... Yo pensaba, ¿no? ¿Qué será si no son las rodillas? Será el intelecto que no alcanzo a coordinar. Y ahí me acordé que a veces, algunos días, cuando yo me despierto y escucho las voces de los vecinos, Apenas oigo las voces, siento que me quedo inmovilizada. Como una parálisis total. Y... Los miembros no me obedecen. Entonces tengo que hacer mucha fuerza para moverme. Y me dan calambres. Y bueno, ese tema ya hace tiempo que pasa. Que desde que, bueno, desde que hicieron algo entre todos, Se estableció, lo llaman, como si fuera una mascota. Y ocurre todo eso, ¿no? Bueno, dejando el tema ese, Estuve viendo unos videos de cómo levantarse de la cama. O recién me acordé que mi mamá, por ejemplo, cuando yo la iba a ver todos los días. Ella tenía cerca de los 90 años ya. Me mostraba que no se podía acostar. Para acostarse en la cama, Era bastante difícil, ¿no? Yo no sabía si era algo que le pasaba a ella. O ella me explicaba que se daba cuenta, Por la manera en que yo hablaba, Que no podía hacer ciertas cosas. Es decir, se daba cuenta que, por ejemplo, Si me hacían una pregunta o algo, Para que yo pudiera levantar la respuesta, Tenía que hacer un esfuerzo inusual. Y esa me quedó la duda, ¿no? Si realmente ella no podía, O si me trataba de explicar, O si eran ambas cosas, ¿no? Como decir, por ejemplo, Yo no puedo contestar ciertas preguntas rápido. Y, bueno, ella no se podía levantar. Es decir, Y no era que lo hacía de fiaca. Lo mismo yo no es que lo hago por Una desidia mía. El no hacer las cosas que tengo que hacer. Es porque realmente no puedo. Porque tengo como una cierta vejez prematura, Que siempre tuve de chiquita. Y ahí está el tema de, Que claro, con los años, Esa vejez que tuve de chiquita, Se manifiesta más. Lo mismo el tema, Que a mí siempre me dolió el corazón. De chiquita. Y un día, Me parece que mi mamá fue a averiguar, Y dijo, Che, el corazón no duele. Entonces, digo, Entonces no es el corazón, Deben ser los pulmones, Angina de pecho, Vaya a saber, ¿no? Lo que es ese dolor en el pecho. Y, bueno, Con estos calores, Hay todo como unos compromisos, ¿no? Si los grandes calores a mí me benefician, En ciertas cosas respiratorias, Y algunas otras cosas de articulaciones también. Es decir, Yo noto, Como cuando hay muchísimo calor, Un alivio, Y un problema en lo circulatorio. Por ejemplo, Ahora me apareció una vena, En la axila, Que me duele, ¿no? En el lado izquierdo. Y recuerdo que eso tenía que ver con las expensas del consorcio, Que habían dicho, No podés debajo del brazo, Bueno, Como que lo habían marcado, Ahí, ¿no? Bueno, Así que son todos, Este, Digamos, Chiches, ¿no?